Y le comento que el gobierno inauguró uno de los cuatro centros escolares integrales reconstruidos en el departamento de Usulután, esto como parte de la implementación del modelo de escuelas inclusivas de tiempo pleno. El centro escolar Miguel Dueyas de Jiquilisco, en Usulután, fue la infraestructura inaugurada por el líder de la nación, Salvador Sánchez Serén, quien destacó que esto fue posible gracias al préstamo de 60 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial, de los que 860 mil dólares, fueron utilizados para la construcción de aulas, sala de maestros, cancha de básquetbol techada, adaptaciones para la movilidad de personas con discapacidad, servicios sanitarios, cocina, bodega, comedor y obras exteriores. Que lo que busca es mejorar la calidad de la educación, que sus hijos, sus hijas, sean los mejores jóvenes, con mayores habilidades, con mayores destrezas, con mayores conocimientos, porque eso hace del Salvador un futuro seguro. Y hace del país un país educado. Y en la medida que un país es educado y que sus jóvenes, sus niños, son formados con una educación de calidad, este país tiene la posibilidad de ser más próspero y tener mejor desarrollo. En Jiquilisco se han reconstruido tres centros educativos, el Instituto Nacional Tierra Blanca, el Centro Escolar Doctor Efraín Jovel y el Complejo Educativo Miguel Dueñas, beneficiando a 4 mil estudiantes de tres sistemas integrados. Además, se realizaron obras en el Centro Escolar Potrero del Joco, en el municipio de Estanzuelas. Actualmente, Usulután cuenta con 11 sistemas integrados que están siendo beneficiados con fondos del Banco Mundial. Es posible que nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestros niños, tengan medias jornadas educativas. Todavía existe en el país. Hay escuelas que trabajan hasta la una y de la una y media trabajan hasta las seis. Eso hay que superarlo. El joven debe ocupar todo su tiempo, todo su tiempo en construir habilidades, construir conocimientos, construir destrezas, porque se prepara mejor para la vida. Y cuando no puede emplear todo su tiempo, viene el ocio. Y el ocio es más la compañía de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. El mandatario aseguró que se han realizado obras similares en otros 22 centros escolares, todas con la misma visión de ofrecer a los estudiantes escuelas dignas, inclusivas, seguras, confortables y con diseños funcionales. La escuela inclusiva de tiempo pleno es un modelo integral que busca mejorar la calidad educativa, asegurando el acceso y continuidad escolar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante el asocio de escuelas cercanas que se conforman en un sistema integrado. A la fecha, alrededor de mil escuelas están siendo asistidas en la implementación de los diferentes componentes de la escuela inclusiva, constituyendo 150 sistemas integrados a nivel nacional. A la fecha, alrededor de mil escuelas están siendo asistidas en la implementación de los necesidades de la calidad educativa, entre los offices de la escuela inclusiva. Antes voy a pagar a la fecha, 720, 25 grados de los activos, A la fecha que vivimos extensión humanitarios y publicanos con才 un espacio 감사합니다.